¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El 19 llegaría a Alistair El 20 llegaría la Residencia de Batalla Y por ahí el 24 estaría llegando el rerun del evento de Halloween del año pasado También hay que decir que luego del 25, es decir, quizá por ahí, por el 28, pero el 26, 27, no sé, de este mes Yo creo que vamos a tener una actualización un jueves para que comience el lunes arriba, que es el 31, creo No estoy muy seguro, pero bueno, ya más o menos es lo que viene quedando de mes Así que vamos a eso, les voy a estar mostrando la super imagen que van a poder conseguir en las redes sociales Que son esas de ellas, Twitter, Facebook, Instagram, Godiamaster, todas ellas Además, ya saben que YouTube aplicó ahorita lo de los usuarios, así que me pueden conseguir con arroba Godiamaster Igualito, en todos lados me van a conseguir igualito Ok, vamos a quitar el calendario y fíjense muy bien que tenemos la super imagen La super imagen de Halloween que tiene cositas bastante bonitas Tiene toda la información que necesitan saber de este evento de Halloween Que tiene por nombre evento sobrenatural La cosa así, de verdad que es súper loca Pero bueno, vamos a acercarnos un poco, vamos a echar un vistazo Comenzará el 17 y se va a ir el 3 del mes que viene Así que hay bastante tiempo para sacar las cositas que nos va a traer Hay una tienda que se trae bastantes cosas comparadas con el de verano O sea, el de verano tenía un poquito de cosas menos Así que bueno, vamos a acercarnos acá Fíjense que tenemos como siempre las etapas de farmeo Vamos a tener 4 etapas de farmeo donde nos vamos a estar enfrentando a las Y consiguiendo esos, digamos, tickets, por así decir Los objetos de Halloween Que luego vamos a utilizar para canjear en la tienda La debilidad de estos combates va a ser veneno y fantasma Nos vamos a enfrentar a las Tenemos un combate al día Eso es lo normal, lo de siempre en los eventos Y fíjense muy bien que vamos a tener multiplicadores Con ciertos personajes para conseguir mayores cantidad de Digamos, los billetitos estos de Halloween Que obviamente nos harán conseguir la tienda más rápido Por 1.6 estarán multiplicados las recompensas Si tienes tanto a Iris como a Alixter Así que son los que van a tener la mayor probabilidad de subirte esas No es probabilidad, porque no es una probabilidad, es un multiplicador Te van a dar más objetos Tenemos por ahí a los de Halloween de los años pasados Catleya, tenemos a Morty, tenemos también a Sarala y a Lucho Particularmente en mi caso tengo solamente a Catleya y a Sarala Así que yo tengo unos 2 de 1.4 Y tendría que aplicar, salvo que me salga a Iris Por ejemplo, me salga a Alistair Solo son multiplicadores Y los multiplicadores de Fantasma y Veneno Que serán el 1.2 Que podemos conseguir Para obviamente las personas que no tengan a ninguno Sería todos por 1.2 Para que por lo menos no vaya sin ningún solo multiplicador Ok, bajemos un poco Y fíjense que tenemos los combates desafiantes Por este lado Tenemos El primero que nos va a estar dando Un caramelo muy compi de sabotaje de 3 estrellas Y uno muy compi de ataque de 4 estrellas Así que, bueno, ya saben para las personas que tienen poco tiempo ahí jugando Les puede servir para su Onix Los de sabotaje para su Onix Para su Torcoal Personales que les pudieran ayudar al inicio Muy compi de ataque de 4 estrellas Les puede venir bien para el Raichu de Alola Que les puede servir bastante bien Por ahí también a Silvion Personales de ese estilo Son los que les puedes dar Este tipo de caramelo muy compi Entonces Además de esto Nos van a estar dando la última etapa de historia A Agnes Con Haunter Así que ya saben que vamos a poder conseguirla Y en un total vamos a tener 400 joyitas Nada más Por completar las etapas El caramelito de ataque El caramelito de sabotaje Y aparte tenemos al personaje que nos van a estar regalando Ok Si vamos para este lado donde podemos ver las misiones Tenemos 250 puntos de combate También tenemos 700 joyitas Así que tenemos un total de 1100 joyitas por ahí Bastante genial Y además obviamente los Como siempre Emblemas Los emblemas de 1 a 4 estrellas Que obviamente para completarlos Tienes que hacer ciertas misiones Que la mayoría son Completan tantas veces algo O completa el combate desafiante número 2 Que para eso También tenemos 2 misiones extra En este caso Tenemos En la primera misión Para conseguir una moneda de ataque Sería Completar un combate desafiante Sin que debiliten a más de una pareja de compis Y con al menos Uno o más pareja de compis Que compartan el siguiente distintivo Nos están dando 2 distintivos Uno fantasma Y uno veneno Recuerden que tienen que estar en el mismo equipo Para que pueda funcionar Si no No va a servir Entonces Acá se me cambió el temazo Estaba ahí con el tema de Halloween Ya lo volví a colocar Ok Y fíjense muy bien Que tenemos Una segunda misión Donde nos están pidiendo Hacer exactamente lo mismo De completar el combate desafiante 2 Y que tengamos Un Tecelia Y uno de Galar Obviamente Perfecto sería tener A Iris Que es veneno Y es Tecelia Y a Alistair Que es fantasma Y es Galar Pero Si no Obviamente Vamos a poder Hacer otras cosas Vamos a poder llevar Otros personajes Para completar La misión Yo voy a tratar De Este Hacer estas misiones Para que las tengan Con equipos free Si se puede No he pensado Ni siquiera en equipos Así que Ya ahí Veremos Tecelia Fantasma Por ejemplo Y hasta Anish Esa sería una Galar Veneno Bueno Está por ahí La Marnia Esa Pero esa Marnia Es difícil de conseguir Bueno Ya vamos a ver Colocamos cualquier Galar Por ejemplo Pudiera venir bien Samacente Y quizá Un veneno Cualquiera De otra etapa Un cróvata O lo que sea Bueno Ya vamos a ir viendo Poco a poco Cómo vamos a solucionar Eso Ok Bajemos acá Para que vean La tienda De hecho En la tienda Se me habían olvidado Dos caramelitos Va a haber un caramelo Creo que de apoyo De tres estrellas Y otro de Ah no Ahí lo tengo Si es verdad Lo agregué Lo agregué Si es verdad Que saqué la imagen La vi Y dije Que mierda Me faltó algo Y bueno Al final lo coloqué Entonces tenemos El caramelito de apoyo De tres estrellas Y un caramelito de ataque De cuatro estrellas Tenemos las cuatro repeticiones De Agnes y su Haunter Veinte potenciadores De plata Y de bronce Es decir Lo vamos a poder llevar A cinco estrellas Sin ningún problema 750 orbes Tremendo Tremendo O sea Vamos a llevar El personaje A tener su tablero Y todo facilito Vamos a tener Una monedita De sabotaje Y una de apoyo Cosa que nos viene bien Esto es aparte De lo que tenemos Arriba de ataque Y de sabotaje Así que está Está bastante genial Vamos a tener Orbes también De los compis La gana de él Y de Gorgace Así que Estén atentos de eso Y vamos a tener Tomos Como siempre Entonces Realmente es una tienda Que está bastante bien Para las personas Que están comenzando Pues los orbes Multis son muy importantes Recuerden Recuerden Que si están Sacando A los personajes O sacaron a Iris O sacan a El Gorgace Y tal Con Alistair Tienen ahí Orbes No hagan el tablero Antes de conseguir Esos orbes Porque se les van a quedar De adorno A menos que te guste Tenerlos de adorno También Ok Listo Acá tenemos la imagen Recuerden que eso Está en las redes sociales Y la pueden ir a ver Bonita Y si la ven Denle like Denle un corazón Retuiteenlo Compártenlo Pásenlo En grupos Porque es una información Que puede ayudar muchísimo Y obviamente Al compartirla También indirectamente Está apoyando al canal Porque así la gente Se entera de que Este contenido existe Ok Vamos a pasar a la segunda parte Del video Donde vamos a estar Echándole un vistazo A Agnes y a Haunter Es decir Su análisis Vamos a echarle un vistazo Y vamos a ver el tablero Y todo eso Y para eso Perdón Vamos a utilizar La super mega herramienta Llamada Pomatools Y tenemos Super transición Especial Ya Bueno Acá tenemos La super transición Genial Tremendo Lo vamos a estar utilizando Para los directos Este Halloween Así que Pendientes Porque se vieron Especial de Halloween Aparte voy a estar Más tarde Enseñando una dinámica En el Discord Y en el Telegram Así que estén atentos En las redes sociales A lo mejor También voy a estarlo Publicando Así que Ojo Perfecto Tenemos Pomatools Por acá Que nos va a estar Ayudando a echarle un vistazo A este nuevo personaje Que lo vamos a colocar De una vez acá A 5 estrellas Para verlo Como nos va a quedar Porque eso Lo vamos a conseguir gratis No necesitamos hacer Absolutamente Nada más Que jugar el evento Y listo Ok Veamos El personaje A 140 Que es donde Lo podemos llevar A base Luego de ahí Tenemos que irlo subiendo Pasito a pasito Tiene 540 de salud Normal No es muy alta Las defensas Están en 159 Y 172 Para ser un personaje Que fíjense muy bien Es sabotaje No están tampoco Tan altas Sin embargo Bueno tiene su 372 De ataque especial Que es por el lado Que se va a beneficiar más 300 de sentido De velocidad No está tan mal Ok Veamos En el set de movimientos Tiene bola sombra Un movimiento Que ya saben Puede bajar la defensa especial Con un 20% de probabilidad Un movimiento bastante potente Aparte lo vamos a poder Tener 5 de 5 Así que 118 de potencia Esa bola sombra Especial X Para poder subirse El ataque especial Lenguetazo Con una 30% de probabilidad De paralizar el objetivo Esto nos Sirve bastante Incluso para las personas Que juegan las aventuras legendarias A bastantes rachas Porque recuerden Que colocar una parálisis Puede ser determinante En muchos de los combates legendarios Entonces este es otro personaje Más que puede paralizar Muy fácilmente Tenemos el movimiento Es magia Que es el movimiento de entrenador Aumenta la evasión Del usuario En dos niveles Aumenta la probabilidad De estar golpes críticos En un nivel Lo puede utilizar Hasta dos veces Sin el tablero Rayo Fantasma De estar paralizado De terror Básicamente Aumenta el daño Si el objetivo Está paralizado Me parece bastante bien Que tenga Su pasiva de sabotaje Que no lo traté Como si fuera Medio un huevo ahí Que no tiene pasivas Incluso si es sabotaje Vamos a ver Las pasivas Aire nocivo Que deja el lengüetazo Con un 60% De probabilidad De bajar La Perdón De paralizar Cosa que obviamente Tremendo Para las personas Como les dije Que vayan a utilizarlo Para paralizar Como tal Pero también tiene La opción De hacer daño Entonces paralizaría Muy fácil Y aparte tiene Parálisis rival Impulsora Más 3 30% de daño Extra Cuando el objetivo Está paralizado Además tiene inmunidad Veneno Yo lo hubiera colocado Condena Yo O sea Diseñando a un personaje Que por lo menos Tampoco te va a quedar Súper roto Pero hubiera colocado Condena En vez de inmunidad Veneno Que no es tampoco Tan útil Entonces Ese sería el set Está bien Vamos a ver El tablero Lo voy a mostrar De una vez así Desbloqueado Completamente A 5 repeticiones Porque El personaje Pues Lo lógico Es hacerle tablero Y que ya esté todo completo Ok Vamos a ver Puede recuperar Movimiento de entrenador Eso viene bien Si quieres terminar De subir el crítico Además también puede Subir su propia velocidad Cosas que hay que tomar En cuenta Vamos a ver Cómo se refuerza El Para sus Usos Tiene el uso De paralizar Que ya de por si Lo tiene muy bien Pero Teniendo esto acá Le da Otro porcentaje más Estaría quedando por ahí Por los 80% De probabilidad Si no me equivoco De Paralizar O sea que es una cosa Que va a estar paralizando Muy muy fácilmente Si te lo quieres dejar Por utilidad También tiene la condena Para la bola sombra Hay que tomar en cuenta Que esta condena Lo dejaría en 40% De probabilidad De bajar la defensa especial Y que no estaría Nada mal Tampoco es que siempre Pero Lo puede aprovechar Ahora Si se pueden fijar Un poco Tiene primer movimiento Compi Llena barra O que le puede venir bien En ciertos combates Tiene otra Parálisis Rival Impulsora Tiene furor Por fallo Rival Esto es con 20% De probabilidad Habría que ver Que tal Tiene una entrada crítica Con esto se quita El problema De el mismo Tener que subirse Todo el crítico En caso de que Solamente Vaya a llevar Compis Que den defensas Den ataques O lo que sea Pero no den crítico El se puede subir El crítico Nada más entrar al combate Tiene defensa especial Rival disminuida Con pipotenciador Esto básicamente Es lo mismo Que tiene Mewtwo Así que ya tienen La idea de como funciona Bola sombra Tiene 40% De probabilidad De bajar la defensa especial Y mientras más Va llevando la defensa especial Más fuerte Va a pegar Su movimiento Compi Clave si Tienes que Paralizar al rival Para que su movimiento Compi Sea bastante potente De verdad que Me parece que está Bien Como tipo fantasma Obviamente va a ser Un excelente daño El ser sabotaje Va a estar bastante bien No tiene X Si tuviera X Obviamente sería Mucho más interesante Pero fíjense que tiene Pasivas que van de la mano Y que tú puedes jugar Más o menos Entrando por este lado Quizá para tener Esto asegurado Te vendrías con La entrada crítica Si va a ser un poco difícil Aplicar todo Absolutamente todo Y mantener Por ejemplo Esta casilla Movimiento compi Sería difícil Bueno sin embargo Fíjense que así Así tal cual está No está mal Este sería uno De los tableros Que recomendaría Un 60% Probabilidad De confundir Perdón de paralizar Y luego tienes Potenciador Por defensa especial Disminuida De potenciador Compi potenciador Digo Condena para bajar Más rápido La defensa especial Bueno Obviamente todavía Siento yo Que necesitaría Un extra Para seguir Bajando la defensa Especial más fácil O si tienes otro Compi Que te pueda ayudar Al lado de él Como un girafari O por decir Cualquier otro Compi que pueda Bajar la defensa especial Bastante fácilmente Realmente Tampoco es que es Una cosa Rotísima Del otro Simplemente Otro fantasma Más que te puede Ayudar Bastante bien Creo yo Que si puede ser útil Para la aventura Legendaria Nada más con el hecho De paralizar Ya viene siendo Bastante útil Pero también Tiene ese extra De que puede llegar A ser bastante daño Sobre todo Por ejemplo A Uxie Hay que paralizarlo También hay que meterle Cambios de estado Así que no Viene nada mal Sobre todo Tomando en cuenta Que su movimiento Compi puede llegar A ser bastante Bastante potente Aplicando el Compi impulsor Este completo Son combates largos Que se permite Quizá El personaje Bajar la defensa Especial Completamente Y aparte Paralizando al rival Pues no habría Ningún problema Ok Listo Básicamente Es eso El personaje Está bastante bien Habilidad fortuita Quizá le daría Su crítico Impulsor Si fuera a llevarlo A cosas muy locas Si no Le daría su movimiento Compi Su movimiento Super eficaz Super impulsor Que viene siendo Básicamente Uno Por acá Por crítico impulsor En la galletita De Las crujientes Y por las galletitas Especiales Vendría siendo Esta de movimiento Super eficaz Super impulsor Para que el personaje Pues haga más daño Si está simplemente Yendo contra atacantes O contra compis Débiles Así que listo Por ese lado Genial Vámonos de nuevo Con la super transición Y quedamos por este lado Les dejo la imagen No se olviden Que si la vieron Pues en las redes sociales También denle su like Denle like al video Si les ha gustado Hemos vuelto De la ultratumba Para funcionar Y bueno Como les dije Allá tienen Suscríbanse al canal Denle a la campanita Para que se enteren Cada vez que subo Un nuevo video También tienen Mis redes sociales Las tienen por allá Twitter, Facebook, Instagram Codimaster Todas ellas Tienen abajo En la descripción De este link Los links Si En la descripción De este video Digo Los links Van a entrar A la comunidad De Telegram De Discord Son dos comunidades Geniales Donde estas imágenes Van a estar publicadas Y además También guías Para las habilidades Fortuitas Guías para el salón De entrenadores Y Y también La sección de miembros Del canal de YouTube Donde te puedes enterar De cositas antes de tiempo También ayudas al canal Que siga creciendo Y subiendo de calidad Cada día Y además de eso También tienes El link a Twitch Donde hacemos directos De hecho Sábado Sábado Estaremos jugando Haciendo cositas de terror Así que Atentos Porque ahí voy a estar Publicando también La dinámica De Halloween Nos vemos En el próximo video Esto es Dimasers Y chao Chao